vamos a ver pues creo que lo logra pasar creo que si yo digo que no pero vamos a ver aquí no es pero mamá vamos a ver samuel alias ouija al pito a la barra la barra la barra ok esto se pone esto se pone uno a uno y ahora si la barra se los dos al agua para todo usted de dónde de los verdes de los blancos tenía blanco también leía blanco a traer uno de que es temporal puede ser que lo pueden destapar a través de una vez se lo puede quitar si le cae uno de esos a la cabeza alguien se llamaba ok equipo amarillo de su turno no tenía no pero es bueno ponerle es bueno ponerle a los dos lados es bueno ponerle 1 en la maría de tiza anaranjado café te hizo guau pasarlo entonces no quiere caer hasta aquí se acaba lo bonito de los colores no me diga que al corto melo guardo melo no si hay guardo melo demuestra que si puede guardo melo demuestra que si puede guardo melo demuestra que se puede guardo melo demuestra que se puede guardo melo usted tiene fuerza en esas manos en esos brazos y esos músculos que están escondidos en la grasa vamos guardo melo cuando escucha el pito oh ooooh que desembrados también su cama y los otros están hasta allá y la tarjeta sería para vos por provocación de provocación ok equipo verde quieren ser aún aso yo ya venía hasta aquí el cortomelo hasta me quité yo me lleva a pasar algo como así pico sentirla le dice por eso en ella se entiende la bendición para vamos a ver más cuando esté listo cuando escucha el pito y lo tranquilo hoy voy a caer pero manda la moto traerla a saúl los tapones siempre no sabes que si está hasta que adentro siempre puede caer en la cabeza ya lo voy a traer ahí está pones vaya yo sí vaya al siguiente equipo amarillo ay dios mío vamos a ver ahora estamos asegurando las enroladas está subestimando apá quítate ahí que si se quiebra esto te voy a caer encima en la cabeza ay dale vaya vamos a ver vaya vamos a ver o dalis dale 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 mar el segundo Segundo, el primero. Segundo, equipo amarillo, ¿qué dicen ustedes? ¡Lo pasa! ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí lo pasa? ¡Vaya! A mí, para mí, que en el primero se deja caer. Vamos a ver. Vamos a ver. Agárrate bien, mamá, agárrate bien. Vamos a ver. Ok. A la cuenta del pito o cuando estés listas. Vamos. Vamos, pues ya. ¡Dale! ¡No me quiste, dale! ¡Vámonos! 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 Quedate colgado y que te empujen ellos para que caigan el oro. ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Ten que cuidado con esas piedras! y no los avisó viejos no, no golpeó, no golpeó, pero la prueba es que me tengan cuidado con la piedra mire, mejor saquemos esa piedra, saquemos esa piedra, creo que está redondita y pequeña la barra, ay cree usted que está grande, grande, es mejor que quede el hoyo y no que quede la piedra porque la piedra ahí está peligrosa y no que iban a tener la herramienta, la van a tener ahí, ay dios mío por bajo de levantarla por bajo de levantarla con la mano papá alguien que ya esté sucio que se meta, así cabal, así mero entre tanto un anuncio comercial, ahora en la noche va a haber una super fiesta mega tormenta no, no va a haber una, van a haber dos fiestas porque, porque no, no va a haber dos fiestas no, está perfecto papá, está perfecto operación quita piedra que bruto bueno, lo direccionado ahí, diablo, yo no me voy antes del pego dale viejo, dale, 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 hay más y más cuando estos dos se juntan, dale, dale, dale tal vez le va a dejar la cabeza a Don Pey y tal vez no le pegas ya va a salir humo y para que la tiras Pompey llamemos a que grande la esta zampando regresamos en el siguiente video anuncio comercial anuncio comercial el día de ahora va a ser una grandísima fiesta para haber comida completamente grande a donde invite gracias a nuestra amiga Alexandra venga muy pronto gracias Alexandra la invitada la elegida si ustedes quieren que nosotros le saquemos las piedras le sacamos de todo llámanos al 900 el quebra piedra pues Samuel quebra piedra viejo ahí esta la Nayeli y que quebra piedra está la piedra viejo dice que esta piedra está el maguey va a dar yo creo que sí hay a quien se lo dieron todo por no traer una barra cuando sabía que la podía necesitar ay dios me voy a traer a retro julio a maría no tenemos y es esa cosa los niños mamá esos carísimos para que estén jugando con ellas escuchemos algo sumamente lindo de los pajaritos de los pajaritos córreme